Desde el 2018 fueron instaladas en Tuxpan cerca de 300 cámaras de videovigilancia en 77 puntos estratégicos de la ciudad, la gran mayoría de estas estaban inactivas. Para 2023 se realizó el mantenimiento de 234 cámaras para ponerlas en funcionamiento. Se quiere expandir o crecer este fortalecimiento tecnológico en el municipio, con cámaras propias del municipio, entonces se llegaría a una cantidad aproximada de 20 cámaras municipales, aparte con las que cuenta el Estado. El control y resguardo de las videograbaciones lo tiene el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Computo, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Únicamente cuando hay investigación en la Fiscalía o en temas de investigación ministerial, solicitan estas videograbaciones directamente a la Secretaría de Ciudad Pública del Estado a través del C4. Por su parte, los ciudadanos consideran importante la ampliación de la red de videovigilancia en el perímetro de la ciudad, donde se han presentado eventos de alto impacto. Sí, nos convendría más porque así estuvieran también las personas y las gentes que están pegadas a eso, al atento de la ciudadanía, porque no estamos viviendo una tranquilidad que digamos muy buena. Las grabaciones obtenidas de estos equipos pueden ser clave en las investigaciones de los casos de desaparición forzada que se han suscitado en la actualidad. Vemos tantas cosas, tanta inseguridad más bien dicho, y tristemente vemos que casi del diario se están llevando gente, o sea, desde niños, estudiantes, trabajadores, estamos ahora sí que en manos de la delincuencia. La incorporación de estos artefactos tienen como objetivo inhibir los actos delictivos que pudieran presentarse en el municipio, así como rescatar testigos que puedan esclarecer investigaciones en algunos casos y generar un clima de seguridad en la ciudad. Para Meganoticias, Ángel Veda.